El pandero A mundo que es de la sierra Que yo vengo y he venido Sin caracolas de olvido Con rumores de la tierra Por eso mi voz encierra Toda la luz de los trinos El perfume y el camino De la lluvia y de la nube Y mi voz desciende y sube Porque soy María Chirino Del Ramonal al Cantón Del Caipala Caritupe No hay nada que me preocupe Ni me entulbie la razón Porque tengo un corazón A prueba de desatinos Y mi ancestro campesino Me defiende y me troquela Para amar a Venezuela Porque soy María Chirino Nos encontramos ubicados En el paseo Talavera de Coro Zona de muchos acontecimientos históricos Aquí por ejemplo Se puede decir que Estuvo o fue parte De la revuelta que se hizo La primera revuelta De los comerciantes coreanos Es importante resaltar Que es una tierra De combate, de acción De lucha, de leyenda Esta tierra de caquetío Y de girajaras Cultores de la música afro-venezolana San Hilario, Estado Falcón Uno de los cultores dedicados A la fabricación de instrumentos Musicales falconianos Es Víctor Castro Yo me inicié por ahí Por los años 70 y 71 De ahí en adelante Por la carpintería Y la elbañilería Y luego entonces Traía la visión Desde la infancia Desde pequeño La visión de la música Me gustaba la música Me gustaba La fiesta Me gustaba la Me gustaba todo Y sabe por qué Me inicié en esto Del instrumento De percusión Por una necesidad Yo usaba El tambor de mi papá Que la tambora de mi papá Cuando eso No es la que yo hago Ni es la que hicieron Ellos no la hicieron nunca Ellos no supieron Hacerla nunca Ellos tocaban En el barril Que venía de Estados Unidos Con el clavo Y la grampa De grampear Los alambres Y yo Fui agarrando Ese tema Y como te decía Por necesidad Me obligué A hacer lo que ahora hago ¿Cuál fue la necesidad? Que se acerca Un 24 de diciembre Y tenía una muchacha Que teníamos Un problemita Entonces Mi papá me dice Que no me voy a llevar La tambora Porque ellos van a parrandear Ellos parrandeaban Los 24 de diciembre Era un 24 de diciembre Entonces ok Yo me fui como pude Para allá Y estuve echando gromo Para allá Con un tocadisco Antes se llamaba Picó Cuando en esa época Ajá Y el día lunes Cuando regreso acá Le digo a un compadre Que yo tenía Que murió Le digo Compadre vamos a hacer Una tambora Tenía las ideas En la mente Pero no sabía Cómo iba a agarrar El serrucho Cómo agarrar El machete Qué era lo que No tenía ni idea Orígenes del pandero Es un instrumento De origen árabe Parecido a la pandereta Sin embargo No posee sonajas Ni cascabeles Los vocablos Tof Hebreo Dab Árabe Duf Hindú Son onomatopeyas De la percusión Sobre la piel Del instrumento El origen De esto es africano Nosotros le quitamos La mitad de la africanía A él Le cambiamos al modelo Quien lo trajo Américo Despucio Y lo toca Cuando inician La salve Cuando se les Destorciona el barco Porque no salieron Para acá Sino para la India Cuando yo les decía Que cambiábamos esto Habíamos cambiado El modelo Este ancestral Que era el de los africanos Lo cambiamos Por el de nosotros Pero que nos simila Lo mismo Porque nosotros Somos del mestizaje Nosotros venimos De ese mismo Lo que le hicimos Fue una mejora No le cambiamos nada Para decir la verdad Si no le hicimos Una mejora ¿Cuál mejora le hicimos? Lo que yo le estaba explicando No le ponemos El cabullo por fuera Sino por dentro No le ponemos El cuero En la orilla Sino para dentro Para que todo Aquello se apague Ellos se lo ponían Ese era su manera Lo único que hicimos Era voltearlo Lo hicimos igualito Como lo hicieron ellos El pandero Es un instrumento De percusión Perteneciente Al grupo De los tambores De Marco Yo voy a hacer Esta boca De 22 Yo tengo que poner 70 al palo aquí O 60 Según y como Lo que yo vaya a hacer aquí Ajá ¿Por qué? Porque aquí voy a poner 22 Y si nosotros hablamos De 22 Porque si es de 22 Tenemos 70 Ah, porque Él va a doblar Él nos va a dar 22 Por aquí 22 aquí Ajá Pero él va a doblado Cuando tú le pones El metro a esto Si yo le pongo Un metro a esto Me debe dar 83 Más o menos Esto aquí así Me debe dar 83 Pero entonces Le pongo el metro aquí Me da 22 Cuando yo lo ponga Aquí a 22 Aquí tiene 24 Pero cuando yo lleve esto Para acá Me debe quedar 22 21 y medio Más o menos Esta boca Por todos los lados Por donde se lo ponga Si queda un poco ladeado Como hay algunos Que no quedan exactamente Pero que sirven Para la función Entonces abre una parte Que tiene 20 Otra que tiene 21 Pero ya ese es un detalle Procesamiento de la madera Para procesar esta madera Se requiere Cortar y cepillar la madera Amarrar los extremos Lijar y pulir Esta madera es guásimo Y hay que cortarla Cuando la menguante tenga Cuando la menguante tenga De 4 a 5 días De su nacimiento Se corta este palo Lo que se trabaja aquí Es esto, lo siguiente Cortamos aquí a cuadro Tomamos medidas Del tamaño que vamos a hacer la obra Y luego lo rajamos en dos Y hacemos dos tablas ¿Con qué fin? Con el fin de que él no se cocosee nunca Este puede rodar por ahí Y rodar y rodar Y él no se va a cocosear No se va a echar perder Igualito es con este vejuco Aquí adentro de esto Está otro vejuco Lo llevamos a un nivel Le ponemos un cepillo manual Y cuando ya lo tengamos ahí Que le hayamos quitado Todo lo que le estorbe Le ponemos un eléctrico Cuando Ahora que tenemos eléctrico Cuando no lo teníamos Le era con el cepillo Hasta donde llegaron Voy a cantar estas árboles Yo la canto a los divinos Para rendirle homenajes José Leonardo Chirino Armado del pandero Después de doblar la chapa En forma de cilindro Su cuero es colocado a presión Por un vejuco con amarres Y el secreto de esto está Es en la almada Bueno, este lo vamos a hacer A medida de 18 Pero Según y como Si es encargo La gente dice Hágamelo tanto por tanto Si es que uno lo va a hacer Para el negocio O porque lo va a tener ahí Lo hace a la manera que él quiere El corte que estoy haciendo Es para que no se ruede El alambre Lo voy a amarrar con un alambre Que es con que se amarre Para que no se ruede De la baba que tiene el palo Porque está nuevo Cuando está seco Se amarra sin esto Esto que estoy haciendo Lleva 17 centímetros De separación de uno del otro Con doble perforación Perforación por encima Y perforación por debajo Cambiando los ideales De que no se nos vaya Desperdiciar nada En lo que a material se refiere Con cabulla Y otras cosas que tengamos Que hacer como Balneje Y pintura Procesamiento del cuero Se procede a remojar El cuero en agua Usar ceniza o cal Para limpiarlo y secarlo Y raspar el pelo del cuero Es colocado a presión Por un bejuco Con amarres de cabulla En forma de estrella Al Maracaibo Le sirve el cuero con sal Porque a ellos no les gusta Que el tambor Suene arrequintado Si no que suene floco Por eso yo uso En el cuero cochino Porque el cuero cochino No aprieta Por eso ellos lo usan A ellos les sirve con sal A nosotros no nos sirve Este lo maneja como sea Mira Porque tiene sal Este no seca nunca Ni aprieta ni suena Entonces uno puede doble Y echarse a los bolsillos Pero aquel no Hay uno con sal Y uno con ceniza y cal Viene la menguanta Y voy a tal parte A ver cuántos chivos van a matar Si compramos el cuero Que sea matado el animal En creciente También se nos echa perder Él no se pica como la madera Pero se debilita Y no es bueno Pero este Secao con cal Y está duro Y él para que se ponga blandito Hay que echarlo 12, 15, 10 en el agua Con cal otra vez Pero ya la cal La lleva por el pelo No la lleva por el lado de atrás Si lo secamos en el sol No sirve nunca Porque cuando agarra el frío Se apaga En cambio si lo secamos en el frío Este A la medianoche Hay que aflujarlo Porque está muy arrepintado Porque lo secamos Con el fresco de la noche O de la temperatura De la sombra Ajá Pero si nosotros lo secamos en el sol Cuando el sol se apaga Él también se apaga Son ideas Que cuando el sol se enfría Que se murió Y se metió allá Y se vino la noche Que es sereno, frío Entonces él también Se congela en él Nosotros Para montarlo aquí Hacemos lo siguiente Así Por lo menos Allá lo montan por este lado Nosotros lo montamos por güera Y luego lo llevamos para acá Con una paleta Que hay por allá adentro Lo metemos para acá Después que lo recortamos A la medida Si nos llega a sobrar Vamos a montarlo primero Y después les explico ahí Si nos llega a sobrar cuero adentro Con la navajita que está por ahí Lo recortamos Si nos llega a sobrar Cuero aquí ¿Con qué fin? Con el fin del cuero que sobra ahí No deja sonar Tiene que estar al tiro Así Y se le deja La medida que tenemos aquí Se la vamos a dejar aquí Con la diferencia Que aquí es más chiquito Pero que no va del mismo cuadro Esta medida Es esta misma Porque ya está medido por los huecos Y cuando nosotros la cerremos Nos va a dar la misma medida Pero esta es la medida Esta misma Va de así Y luego viene por aquí Volvemos a meter por aquí Por la misma Y ya la vamos a meter Hasta que la cabulla no entre todas No lo podemos cuadrar aquí arriba Aquí le vamos a hacerle una estrella Lo que lleva aquí es una estrella Aquí se la amasa Con el fin de que ese es el manulio de esto Por ahí lo vamos a agarrar ¿Ustedes lo saben tocar? Ejecución del pandero El pandero se toca por fricción del dedo índice sobre el cuero Lo que da un sonido semejante a un furruco Haciendo las veces del bajo en el ensamble de salveros Aquí falta pero no podemos Los que estamos somos cuatro Pero siempre existen otras cosas como las maracas Siempre se le mete el cuatro Una vez se le metió el violín Y así pues Pero por ahora vamos a tocar con el cuatro y media Y el cinco y media Pero con el instrumento típico Que no nos estamos saliendo de la línea de los ancestros Así como nosotros lo vamos a tocar Lo trajeron ellos cuando lo trajeron Y así lo estamos usando nosotros Por eso les explicaba ahora rato Que eso es típico completamente No tienen metal nada Usted busca metal ahí y no consigue Metal de lo que sea clavo Este... Aluminio Otras cosas Todo eso es madera Los trastes son de madera Todo es madera Y tiene un enclavijado que ahora no existe Por eso es típico Y esto bueno El sistema de que El tambor le modificamos un poquito Porque en aquel tiempo no se iba para los pueblos Y hoy se va para los pueblos Hay que llevar algo que Que la gente no diga ese bicho chefeo Y el que lo cargue es peor El pobre agricultor se levanta en la mañana Que el pobre agricultor se levanta en la mañana A trabajar su conujo porque el sudo le derrama A trabajar su conujo porque el sudo le derrama El agarra su machete La chicora y la escaldilla El agarra su machete La chicora y la escaldilla Comenzará la tierra Para sembrar la semilla Comenzará la tierra Para sembrar la semilla Comenzará la tierra Para sembrar la semilla La, 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 la A los primeros seis meses Empieza de cosechar A los primeros seis meses Empieza de cosechar Y la lleva para el pueblo Para cambiar la porreal Y la lleva para el pueblo Para cambiar la porreal La, 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 la Ahora cuando hablamos de los mil caminos De que estamos hablando Estamos hablando de las culturas Cuando hablamos de cultura Tendríamos que descifrar Porque yo tengo entendido para mí Mi mente me lo dice así Este, que la cultura Es todo el conglomerado de la vida del ser humano Cada, cada cosa que cada ser humano hace Esa es su cultura Su costumbre Su, su entendimiento De esa forma Yo lo, lo entiendo De esa manera No tan solamente Que en la comunidad Hacemos aportes culturales Este, aquí le rendimos honor A la, a los santos De distintos calibres Como San Antonio San Juan Este, la Cruz de Mayo Bueno Todo eso son aportes que se hacen Dentro de la cultura En la vida del pobre El pobre agricultor Que derrama su sudor Pero se vive mejor Que derrama su sudor Pero se vive mejor Enseñanzas de los cultores de la sierra De España llegó el verso y la oración cristiana Que luego el afro unió a la música del 5 y media La tambora La charrasca Y el pandero Detrás de nosotros exactamente Está lo que anteriormente era la casa de los cueros Donde nació El Zambu José Leonardo Chirino Esa era una propiedad De los Zárraga Tellería Que eran los dueños Pues de las plantaciones Y de la Y de los esclavos Que tenían Bajo su propiedad En Macanillas Y tenían Grandes propiedades Pues en muchas partes Del estado Falcón En la Sierra Falcóniana En toda la montaña Vamos a decir pues Que va desde Desde la parte De Galicia Hasta la parte de Macanillas Donde se dio por ejemplo El alzamiento La convocatoria Y el alzamiento De los esclavos Para adelantar Por una gente Independentista Una gente Emancipadora En Macanillas En San Hilario En todo lo que es La parte de Curimagua Es como decía Que el cantautor Falcóniano Alí Primera No solamente Naranja Y mango Se da Sino que también Se da pues la expresión De todo un pueblo Con un nivel cultural Y con Y con una Característica De hospitalidad De trabajo De creación Y además pues Es un pueblo laborioso Muy creativo Que es un pueblo Que ha sido cuna Pues no solamente Del alzamiento Libertario De José Manuel Chirino Sino también Que ha sido cuna De grandes hombres Y mujeres Que han contribuido A la independencia Patria Bueno el consejo Para la juventud Que le doy yo Bueno que Agarremos el camino Bien pues Que fuere droga Pues fuere droga Fuere vagamundería Porque yo por lo menos Yo Yo tuve Con esa mujer Que le estaba diciendo Que tuve 12 hijos Bueno y ese es el consejo Que le doy A cualquiera Le doy el consejo De que Por lo menos Le indique a su muchacho Bien que no ande Con vagabonería por ahí Con malas cosas Con Y ellos Por lo menos Ellos me llegan Y yo le digo Mire hija A mi no me gusta Lo malo Es que a mi no me gusta Lo malo Y a los jóvenes Pues que Que sigan el camino Lo que es Las raíces Culturales Que son las raíces Actóximas De las que nosotros Estamos en este momento Pues enseñando Y enseñando niños Y enseñándole A las personas Pues que Los ritmos Como se hace Música Salve Contra el dominio español Salve Contra el dominio español Y la cantareta Salve Y la cantareta Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz